Yo sé que van a ser solo unas semanas y mientras tanto me tengo que quedar aquí vendiendo todo, pero todo va a estar bien. Es una serie que trata de eso, de que los hombres también lloramos, de que los hombres sufrimos por amor, de esa versión, digamos que es un poco inédita, del hombre que ha sido dejado, del hombre que quiere recuperar ese amor que se fue, que lo rechazó. Y es una serie en formato de comedia, es una tragicomedia donde hasta el drama está envuelto en situaciones graciosas. Se van a divertir muchísimo, tiene un elenco increíble, es dirigida por Carlos Moreno y Laura Mora. Es una producción de Laberinto Producciones, está hecha en formato de cine, con óptica de cine. Entonces cada capítulo que uno ve como espectador, pues sientes que estás viendo una película, sientes que estás atrapado viendo una película en la batalla chica de tu casa, de tu televisor. Y es una historia que habla de eso, del amor. Y creo que muchas mujeres van a disfrutar mucho viendo como que la venganza de que ahora nos toca a nosotros ver a los hombres llorar. Pues bueno, así va a ser en este caso y va a ser muy divertido. Una llamada, ¿no? ¿Va a ver usted? ¿Qué fue lo que vio? ¿Que es tan grave o qué? A María riéndose, gozando la vida, como nunca se le vio conmigo. Yo creo que va a haber mucho placer culposo de las mujeres ver a los hombres sufrir en esta serie. Sin embargo, el personaje de Javier es un personaje que el público va a sentir empatía, porque es un personaje noble, es un personaje que lo mueve, lo mueve la justicia, la lucha social, él se encuentra, él es un médico que trabaja en un hospital y pues digamos que vive con pocos recursos, pero vive una vida muy digna. Está rodeado, luego de que María lo deja, María es la esposa interpretada por Carolina Gómez, María se va para Miami porque quiere hacer vida en Miami con su esposo, con Javier, pero resulta que ella se adelantó y al final cuando Javier vende apartamento, vende carro, vende todo, María le llama por teléfono y le dice, no vengas. Y él está vía el aeropuerto, entonces eso genera una cantidad de errores y torpezas que comete este personaje en aras de recuperar a María. Después del llanto, ¿qué? ¿Volver a empezar? Si María pudo enamorarse así tan fácil de un día para otro, pues yo también estoy dispuesto a hacerlo. Claro, claro. Siempre decíamos que teníamos que usar el recurso de la memoria, de lo que habíamos vivido, entonces estaba muy llena de anécdotas, ¿no? Entonces pasaba mucho en el set que estábamos rodando y de pronto un técnico, alguien del club te decía, uy, a mí me pasó exactamente eso. Entonces, o llegaba otro man y decía, uy, a mí me pasó eso, pero yo agarré el teléfono y cogí la llamada tres veces. Entonces, creo que estaba lleno de eso porque es una condición humana al final, el despecho, ¿no? Y con suerte, encontrar otra vez el amor. Un día va a estar bien, va a ver. Y además de eso va a encontrar una mujer que lo haga feliz. Yo creo que los hombres deben llorar porque tienen que soltar, porque tienen que sacar todo eso, porque uno tiene que asumir que uno sí ha llorado en la vida y yo creo que aquellos que digan que no han llorado, pues están totalmente negándose a sí mismos. El dolor que hayan tenido o lo que hayan vivido se están tirando de macho y realmente, pues no, los machos también podemos llorar y creo que se necesita un montón de coraje para pararse frente a una mujer y decirle, te necesito, te extraño, vuelve conmigo. Y yo creo que deberíamos llorar y vivir la tusa, vivir el despecho con toda para limpiar todo eso y para la larga cuando digas y veas a esa mujer en un futuro decir, pues ya, si esto no funcionó, no fue por mí, porque yo lloré todo lo que tenía que llorar. ¿María? ¿Quieres acá? Vine por ti. Los hombres también lloran. Hola amigos de VoxMov.com, soy Guillermo García, actor de La Tusa. No se pierdan esta serie porque los hombres también lloran. ¡Coge, coge, mira lo que viene! ¡Coge, está en favor! ¡Coge, coge, mira lo que viene! ¡Coge, está en favor! ¡Coge, está en favor! ¡Coge, está en favor! ¡Coge, coge, coge! ¡Coge, coge! ¡Coge, coge, coge!